Me preguntan si yo no tengo algo pa' fumar Le digo que cojan las cosas todos con calma Que llaman de a buscar a paca que tengo en caleta Dime si es verdad o no que ellos quieren la santa Es la santa, es la mía Es la santa, es la mía Y me levanto bien temprano y me voy pa' un delbas Pero como no tengo suerte el demente no questa Voy saliendo por la puerta y el chongo entra Me pregunta con la onda si no voy a grabar Me pregunto yo quien que responde que en la mafia Pasa un sospechoso, escucha y se aterra Cuando escuchan mafia piensan ellos que te mata No saben que es una organización musical Es la santa, es la mía Es la santa, es la mía Y oí que unos fuman en fil y otros en brú Pero para mí es mejor si lo hacen de corazón Viva el pego Y oí que unos fuman en fil y otros en brú Pero para mí es mejor si lo hacen de corazón Viva el pego Isla santa, es la mía Isla santa, es la mía El chombo me dice dame que nos vamos a arrancar Porque nadie está de viaje y pronto nos volverá A un hotel costoso ambos nos vamos a internar Con dos chicas que pertenecen al club de la mafia De repente oigo ruidos de carros que se acercan El gobierno con cizaña como que quiere allanar El chombo me dice que de nada me tengo que sustar Que sin orden de acateo ellos no pueden pasar Y así mismo como llegan se tienen que marchar 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 Se tienen que marchar